Por favor. ¿Y el oro para quién? A ver, y esto sí es un oro formal, digamos. Porque esta semana la Cámara de Casación Penal emitió un fallo de los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Geminiane. Que es muy importante, ¿en qué sentido? Determina la imprescriptibilidad de los delitos, las causas de corrupción. A ver, vamos a ser claros. Aquellas que ya fueron dictaminadas a favor o en contra, están cerradas, eso no. Pero las que están dando vuelta, que hay cientos, miles de causas de corrupción que andan por los juzgados, pasan de uno a otro, no se definen nunca. O sea, bueno, todas esas vuelven a cobrar vigencia y tienen que tener algún desenlace. Los jueces no se pueden hacer más los distraídos. Me parece que... Y la imprescriptibilidad es equipararlo a lo que son los derechos de lesa y humanidad. Casi es lo mismo, casi equipararlo a los crímenes de lesa y humanidad. En un momento en que la Argentina se está sacando el estiércol o intenta sacarse el estiércol de encima, no me parece una mala decisión, no me parece un mal fallo. Un fallo que puede ayudar, por eso los premiamos con el oro. Muy bien. Plomo, por favor. Y esto es político, Daniel. Esto es político. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lipschitz, jugó a suerte y verdad esta semana que le dieran curso al debate de la reforma constitucional de Santa Fe para que él pueda tener un segundo mandato. En Santa Fe no hay mandatos consecutivos. Hay un mandato, paréntesis, puede haber otro. Bueno, no tuvo suerte. Diputados, él necesitaba los dos tercios porque además era tratamiento sobre tablas. Le faltaron diez votos. Se cayó la reforma. Miguel Lipschitz dijo, bueno, probablemente el ex gobernador Antonio Fati tenga una segunda oportunidad. Lo cierto es que me parece que don Miguel se va a tener que buscar un conchavito. Otro conchavo. Otro conchavito político para el año que viene. Le mandamos la medalla a Santa Fe, al Palacio Gris y ahora vamos con la música, directo. Y esta semana hay alguien que no dijo toda la verdad y lo voy a explicar, Daniel. Lo voy a explicar bien. Con Eduardo Dual. El amigo de la casa, personal, Eduardo Dual, del expresidente. Está hablando mucho. Además, viste que... Se tuvo una reunión con todo su equipo, digamos, ¿no? Se reúne en el movimiento productivo, siempre. Sí, bueno, comparó la crisis actual con la del 2001, dijo que era peor esta. Bueno. A ver, tu opinión. No, bueno, me parece que no. Acá lo que tenés es una crisis cambiaria, ¿no? O sea, el riesgo que en algún momento podés llegar a tener es que si la crisis cambiaria se prolonga, tengas una crisis bancaria. Pero ahí tenés, los economistas dicen que hay dos milagros hoy en la economía, en el medio de la crisis esta. Uno, que no han bajado los depósitos en el sistema financiero. Y segundo, que en el sistema financiero hay 31 mil millones de dólares de depositantes argentinos que están depositados. Esos dos milagros me parece que te diferencian claramente de lo que son las... Bueno, entonces, a ver, tomo vos, tomo tus palabras. Ahora, ¿qué sabes? El doctor Wolden no dijo toda la verdad, no dijo toda la verdad. Y como no dijo toda la verdad, le damos, como hacíamos siempre con Julio, porque esto es una determinación, que el que no dice toda la verdad se lleva el pinocho, se va al movimiento productivo. Doctor, disfrútelo, devuélvalo para la semana que viene.